Sí, en realidad como que se intentó siempre asociar la figura de José Artigas y de la revolución con esta casa. Y en realidad como que la información que se tenía o digamos que se maneja culturalmente entre los vecinos o entre la comunidad, bueno, era como un poco difusa y nosotros nos propusimos en una instancia, más que nada trabajando para mejorar lo que el museo ofrece, bueno, tratar de vincular o ver en qué medida podíamos vincular esta casa con el proceso revolucionario. Lo que encontramos que fue como muy interesante fue, bueno, unas memorias de un soldado españolista de Montevideo que dejó asentado en ese documento, bueno, distintas circunstancias que pasaron en esta casa. Lo que él cuenta, que se llamaba Matías Thor, es que, bueno, previo al sitio de la ciudad de Montevideo y previo a la batalla de las piedras, una partida volante de soldados españoles, se encontraba en la zona, fundamentalmente recogiendo ganado para mandar a Montevideo, ¿no? Y la orden era que salieron de Montevideo para Pando y ellos en realidad, bueno, se desvían de ese transcurso y vienen a la casa azotea donde estaba el padre de Artigas. Lo que él cuenta, que bueno, que la casa fue abandonada, no presentó resistencia, las fuerzas españolas toman la casa, este, bueno, recogen ganado y demás para llevar a Montevideo, este, y en un momento él cuenta que una de las cosas que se confiscan de la casa es la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires, este, era el órgano de prensa de, en ese momento la Junta de Mayo, que se imprimía en la imprenta del Hospital de Niños Expósitos en Buenos Aires, este, y tiene como dos cosas muy importantes. Primero, que era algo como muy difícil de obtener, o sea, no era un material que se consiguiera fácilmente. Un sacerdote que también tenía un diario desde acá de Montevideo, que se llamaba Bartolomé Muñoz, cuenta cómo se obtenía, generalmente salían chalanas al damar y ahí se pasaban y se introducían, podía ser por Maldonado, podía ser por alguna otra costa del sur del territorio. Este, y lo otro interesante es que, bueno, que nos permite por lo menos generar la hipótesis de que este era un espacio de sociabilidad política, ¿no?, y de discusión. Este, no todos la tendrían, evidentemente, no todos sabían leer y, y bueno, era una cuestión muy arriesgada tenerla en tu propiedad, porque te condenaba, ¿no?, o sea, con la Gaceta de Buenos Aires en tus manos, este, bueno, estabas dando claras cuentas qué opción política habías tomado. Bueno, y después lo que resulta es que, bueno, Artigas estando en Canelones, se entera, sale con soldados para acá, no llega por la lluvia, su hermano, Manuel, que venía de Maldonado y estaba acampado en Pando, recogiendo gente para la revolución, viene para acá, los españoles se enteran de eso y salen rumbo a las piedras y, bueno, dos días después se produce la batalla de las piedras.